Hola amigas y amigos, soy Julio García Canepa y junto a Fabiola Russo en la coordinación técnica y sonido les damos la bienvenida en nuestro programa Espacio Jazz, aquí en Radio Damus, en su séptima temporada. En el año 1963, Louis Armstrong y sus Hot Five se presentaron en Sydney, Australia, en un concierto inolvidable que felizmente quedó grabado y del cual a continuación escucharemos dos temas. Ellos serán Ahora Tienes Jazz, que comienza, como era habitual en Armstrong, con un simpático comentario que lleva a la música y a los solistas, Trum y Young en trombón y voz, Joe Dagensburg en clarinete, Billy Kyle en piano, Orwell Show en bajo y Dani Barcelona en batería y en el cual hay un excelente dúo vocal entre Armstrong y Trum y Young y luego escucharemos en un insólito ritmo de cha 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 el tema ¿Has oído hablar de Jerry? con la intervención de la estupenda cantante afroamericana de la cantante afroamericana Jewel Brown, duración 11 minutos 38 segundos Here's one from a movie that we all remember seeing and uh, we uh, thank you, thank you. That boy's killing himself over there. Dear gentlefolks of the audience, should I say hats and cats, I'd like me to lend an ear to some shimmering shouts and flats. These cozy voicioses, just about the greatest in the trade, they gonna show you now, exactly how, how approximately, how approximately jazz music is made. Wait a minute folks, wait a minute there. My makeup's coming off again. I told me it would stick. And now you take some skin. Jazz begin. Take a bass. Now we getting some bass. Take a box. The one that rocks. New Orleans on blown. And it's trombone and it's trombone down. Take a stick. One will lick. Take a bone. Oh hold the phone. Take a spot. The one that's hot. And now you have jazz. 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 Oh. And now you have jazz. 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 So you have jazz. Jazz. And now you have jazz. Jazz. relax him up on the bass old face now listen to little Danny Barcelona on the drums a lesson to well you know who come on down here pops don't you wanna pick up on what's left ya daddy come on city boy him Bing Crosby in Technicolor yeah if you sail sail and sail across the sea when you wait for me take my tip they rambo the hip in Italy well as for France oh they dig you that yes believe it or not I believe you yes indeed the Frenchman's all for what they call a DJ's hot boy oh you take the plane ol babadu says go to sea yo they they cock they rock the clock they stop the chill the indians ol babadu da 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 the amazon oban babadu say y y y y y y y y y I'll tell you, because jazz is king, jazz is the thing that folks dig most. Ba-zat-zat-do-zat-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Espacio Jazz. Espacio Jazz. It's time for our vocals to come upon the mountain. She's coming up the steps, then here she comes. Jewel Brown. Thank you very much. And right now, I hope you don't mind if I start off with a little novelty, because once I heard that everybody loves to cha-cha-cha. What did you hear about Jerry? Have you heard about Jerry? Did you hear about Jerry? Well, great God Almighty, that's my working mind's friend. Did you hear about Jerry? Do you know about Jerry? Have you heard about Jerry? Well, great God Almighty, that's my working mind's friend. Well, my old Jerry is an Arkansas mule. Been everywhere and he ain't no fool. Work get heavy, old Jerry get slow. Pull so much it won't pull no more. Did you hear about Jerry? Have you heard about Jerry now? Well, well, do you know about Jerry? Hey, now. Great God Almighty, that's my working mind's friend. I've got to pull this tune before the sun go down. Head across the river before the boss come around. Drag it on down that dusty road. Come on, Jerry, let's toe dead low. Did you hear about Jerry? Do you know about Jerry? You ought to tell me, have you heard about Jerry? Hey, now. Great God Almighty, that's my working mind's friend. The boss kicked Jerry and he made him jump. Jerry rise and kick that boss on the rump. My old Jerry is a good old mule. Had a been me, Lord, I'd have killed that fool. Did you hear about Jerry? How do you heard about Jerry now? Hey, hey. Do you know about Jerry? Hey, now. Great God Almighty, that's my working mind's friend. The boss tried to shoot old Jerry in the head. Jerry ducked that bullet and he stomped him dead. He stomped so much I wanted to scream. Should have killed him cause he's so darn mean. Did you hear about Jerry? Do you know about Jerry? Why don't you tell me, have you heard about Jerry? Hey, now. Great God Almighty, that's my working mind's friend. Now, for all who don't understand who Jerry really is, let me explain. You know, the average cat works about eight hours a day or spends at least about eight hours a day in the office, right? Gambling, loafing or just boozing somewhere. Come on sometime and he's just too tired to take care of homework. That's about the time I call Jerry, sweetie. Cause great God Almighty, that's my working man's friend. Now, have you heard about Jerry now? Now, do you know about Jerry? Now, tell me, have you heard about old Billy Kyle? Yes, have you heard about Jerry now? Now, do you know about Jerry? Now, tell me, have you heard about fiddle-plucking Orville Shaw? Now, have you heard about Jerry now? Now, do you know about Jerry? Now, tell me, have you heard about slap-tongue Joe Darren's burger? You too, daddy. Now, have you heard about Jerry now? Now, do you know about Jerry? Now, tell me, have you heard about slap-tongue Joe Darren's burger? You too, daddy. Have you heard about Jerry now? Now, do you know about Jerry? Now, do you know about Jerry? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espacio Jazz ¡Suscríbete al canal! 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 con el cantante Tony Pastor y Rumor. María Sadowska es polaca, tiene 47 años y es cantante, productora, musical, escritora y directora de cine. Es muy conocida en Europa y quizás varios de nuestros oyentes la ubiquen como directora cinematográfica porque tres de sus películas integran la aplicación Netflix con sus títulos El Arte de Amar de 2017 y Tentación y el Precio del Placer, ambas de 2023. Como vocalista María Sadowska tiene sus méritos y ha grabado de manera considerable mostrando originalidad, carácter y personalidad en su manejo vocal lo que comprobaremos a continuación en dos temas con cierto influjo latino titulados Baba y Juego 4 Los Ángeles. La acompañan tres excelentes músicos, también polacos. Arkadiusz Nauroki en piano, Bartek Zetela en bajo y Mariusz Mokarski en batería. Una oportunidad más para conocer el jazz practicado en Polonia. Duración 8 minutos 43 segundos. Veráлет Verá 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 ¡Suscríbete al canal! Los cantan, cremosos y freman los silicones como triedas elOS y nos superan y estruñan la resc performs ¡ passar por€ ¡acarte por encerqueo! ¡ 그렇지erne por encerqueo! Oh yeah Oh 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 ooh Pa 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 Conestos Unúped convença cuando la vraiment el dada cambio Es Creo que quiero hacerlo en la verdad Cmeule todo con Сейчас Dóporto Ya a siente maná, awowadén Hey, oh, 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 oh Ta dziewczyna wpadła poślizg Lecz kierowcą jest wspaniałym Ona pędzi i się śmieje Ponik niedoskonały Hej! Oh, 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 hej Oh, 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 hej Oh, oh, hej, jej, jej Oh, wszyscy lubią, wszyscy krzyczą, ba, ba Takie rozni to wszyscy lubią, wszyscy krzyczą, ba, ba Takie rozni to wszyscy lubią, wszyscy krzyczą, ba, ba Takie rozni to wszyscy lubią, wszyscy krzyczą, ba, ba Takie rozni to Oh yeah, yeah yeah oh 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 yeah Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Oh prayed!!! Pepe! Pepe!!! Pepe!!! Papá, 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 papá Espacio Jazz ¡Suscríbete al canal! They wanted to cry for the joy of believing that someone could love them so free It's just a game for the angels It's just a game for the angels A game for the angels It's just a game for the angels A game for the angels A game for the angels La, 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 la They wanted to love, so they made me their lover They wanted to touch, so they sound dear to me They wanted to cry, for the joy of believing That someone could love them so slim for so free It's just like cake for the angels It's just a game for the angels A game for the angels It's just a game for the angels It's just a game for the angels A game for the angels A game for the angels Música 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 Hemos escuchado a la cantante y directora de cine polaca María Sadowska en los temas Baba y Juego 4, Los Ángeles. La acompañaron los músicos también polacos, Arkadiusz Nowrocki en piano, Bartek Zetela en bajo y Mariusz Mokarski en batería. Amigas y amigos, vamos a una breve pausa y continuamos con más Buen Jazz. Gracias. Programación de Radio Damus 2024, año centenario del Carlos López Buchardo, ayer Conservatorio Nacional de Música, hoy Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. Mujeres de la Música, busca generar un espacio de concientización y difusión del trabajo de mujeres dedicadas a la música, independientemente de su tiempo y lugar. Idea y conducción, Aitana Casulín, Laura Falcone, Ailén Mendizábal. Espacio Jazz, lo mejor del jazz de la mano de Julio García Canepa. Barroco de dos mundos, dedicado a difundir obras del periodo barroco de Latinoamérica y Europa, mediante interpretaciones de artistas locales e invitados especiales. Idea y conducción, Silvia Leidemann. Tardes Contemporáneas, un programa dedicado a la difusión de música actual de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Idea y conducción, licenciada Lorena Torales Lizovsky. Todo es Música. Julio García Canepa, difunde música académica de todos los tiempos y lugares. Paredes Pintadas, un programa dedicado a la difusión de la música afroamericana como el country, blues, gospel, soul, spirituals, ritmo and blues y blues urbano. Idea y conducción, Viviana Dallas y Marcelo Ponce. Órgano en Baires, un programa dedicado al mundo del órgano. Reflexiones, música y entrevistas en torno al instrumento. Idea y conducción, Esteban Rinsky. Cámara Hoy, un programa dedicado a la música de cámara, su historia, su mundo y la actualidad. Conducen Eduardo Casabal de Bando y David Menardi. El Músico Inversor, un espacio para reflexionar sobre todo aquello que el músico invierte y necesita aprender a administrar. Idea y conducción, Javier Weintraub. Nuevamente nos encontramos en el aire. Te esperamos para compartir toda nuestra programación. Contenidos.musicalesysonoras.una.edu.ar Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Seguí nuestra programación de Radio TV en vivo en nuestro canal de YouTube. Radio Darnes, otra vez en el aire. Nuevamente con ustedes, Espacio Jazz, junto a Fabiola Russo en la coordinación técnica y sonido. Y quien les habla, Julio García Canepa, en la selección musical y comentarios. William Red Garland ha sido un pianista enmarcado en el estilo Bob, muy depurado y con una expresión desprovista de excesos. Muy cuidadoso del uso armónico en sus acompañamientos y muy seguro y alejado de la indiferencia al tocar sus solos. Volcado primero al clarinete y al saxo, luego se orientó al piano por influjo del gran John Lewis, uno de los creadores del Modern Jazz Quartet. Red Garland se encontró muy cómodo en el trío y junto al bajista Paul Chambers y al baterista Art Taylor, dejaron grabaciones notables entre las que figura el clásico Sea Jump Blues, que ya escuchamos con una duración de 8 minutos 20 segundos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video 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 Espacio Jazz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espacio Jazz Gracias por ver el video 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 Radio Damus Radio Damus Radio Damus La Radio del Departamento de Artes de la Universidad Nacional de Artes Radio Damus